En el centro de la plaza la hora de los valientes la Córdoba y la Corriente se trenzaban por el honor cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza no es un cuento de los veinte, ya existía el rock and roll El chino era karateka con estilo y profesión se cargaba cuatro o cinco sin armas y sin sudor siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor siempre había un petizo erguido con nariz de boxeador calentaban con ginebra y escuchaban a manal le rajaban a la cana como mi perro al bozal a pesar de lo salvaje no se daban a matar se querían en el fondo su deporte a pelear se acabó con los milicos esta violenta tradición el chino terminó preso sin indulto y sin perdón al petizo lo mataron en alguna confusión el gordo se hizo cana la puta que lo parió calentaban con ginebra y escuchaban a manal le rajaban a la cana como Bartolo al bozal a pesar de lo salvaje no se daban a matar se querían en el fondo su deporte a pelear se querían en el fondo su deporte a pelear se que how restaurants llevan a las que sale se que時 llegan a ramben al petizoina el escribieron para su deporte a pelear a buah se por un igre es que no se Gracias.